El oro, presente en nuestros dedos, nuestras iglesias e incluso nuestros móviles, pero puede que ese oro tenga un pasado oscuro. Es escaso, prácticamente indestructible, y cuando se funde y se le da forma, pierde para siempre la pista de su origen. El oro del Inca, el oro de los confederados o el oro nazi podrían acabar cerca de nuestro corazón. Desde la selva del Amazonas a los mercados de Dubái, viajaremos al epicentro del comercio actual del oro con un cazatesoros. Un minero ilegal y el investigador del mayor robo de oro de la historia reciente. Londres, 1983. El almacén Brinks-Mad contiene tres toneladas y media de oro. En el momento del robo, Tony Brightwell era inspector de policía en Scotland Yard. Los ladrones tenían a alguien infiltrado y disponían de llaves para entrar en las instalaciones. en las instalaciones. ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Lo primero que me impactó fue el tamaño del robo. Se hizo de forma muy profesional, como una operación militar. ¡Abajo te vuelo la cabeza! ¡No te muevas, ¡quieto! Vas a arder, verás cómo ardes. Tengo la llave, tengo la llave. Introduce la combinación. Date prisa, ¡vamos! Cuarenta y siete, quince, seis. Bien, el de abajo, ¡vamos, vamos! No lo recuerdo. Dinos la combinación. No lo recuerdo. Díselo ahora mismo. ¡Es la verdad! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! El oro no estaba dentro de la caja de seguridad, sino en una zona vallada. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! En una hora, consiguieron sacar de las instalaciones tres toneladas y media de oro. Enseguida, nos dimos cuenta de que la banda había dejado tras de sí muy pocas pistas. El inspector Tony Brightwell lleva 25 años obsesionado con la búsqueda del botín del robo de Brinks Mat. Lo que más me gustaría en el mundo sería poder tocar un solo lingote de los que robaron en Brinks Mat. El reto de Brightwell no solo consiste en descubrir cómo robaron el oro. También debe averiguar qué pasó con él. Los ladrones se hicieron con tres toneladas y media de oro, siete veces más de lo que hay en este palé. La repentina desaparición de tal cantidad de oro hizo que subiera el precio en todo el mundo, ya que las existencias son muy limitadas. Es uno de los elementos más escasos en el mundo. Los átomos de oro son menos de uno por cada mil millones en la corteza terrestre. Y todo el que ya se ha extraído formaría un cubo de tan solo 20 metros de lado. Es decir, cabría en la base de la Estatua de la Libertad. Cada hora se produce más acero que el oro que se ha extraído en toda la historia de la humanidad. Gran parte del suministro se usa una y otra vez, ya que se funde y se le vuelve a dar forma de mil maneras posibles. Sin embargo, al haber tan poco oro en el mundo, la introducción de tres toneladas y media de golpe podría atraer la atención de las autoridades. Los expertos creen que si los delincuentes son pacientes y reintroducen el oro en pequeñas cantidades, sería muy difícil que las autoridades lo detectaran. ¡Vamos, empujar! Los ladrones de Brink's Mud tienen que fundir el botín robado y mezclarlo con el río de oro legítimo e ilegítimo que fluye por el mundo todos los días. ¿Alguien lo quiere? Lo tengo, 75. El oro tiene prácticamente el mismo precio en cualquier sitio. Doy 12. Doy 14. La tasa de cambio diaria que se establece en Londres sirve de marca no oficial para el comercio en todo el mundo. ¡En 70! ¡Se cierra en 70! Sin embargo, a diferencia de otros recursos globales, el oro mantiene su valor sin importar su procedencia o cuántas veces haya cambiado de forma. Retire su cabello, señora. El oro robado es fácil de revender en todo el mundo y resulta casi imposible seguirle la pista. Tras el golpe de Brinks-Math, Tony Brightwell visitó algunos desguaces en Londres, pero tenía pocas posibilidades de encontrar algo. Les habría resultado muy sencillo mezclarlo con metales base para ocultarlo y esconderlo entre todo este metal. No se sabría que se trata de oro. Aquí podría haber un gnomo de jardín y pesaría mucho, pero una persona normal no podría distinguir si se trata de la tono de oro. podría estar en cualquier lugar. Brightwell sabía que el oro robado podría haber entrado en cualquier mercado internacional. Nueva York, Londres o el reciente centro neurálgico del oro, Dubái. Mucha gente se dedica al contrabando de oro. Incluso hay rutas conocidas de contrabando de oro. Pero apenas sabemos nada sobre dónde podría haber acabado. Este ha sido mi caso durante toda mi vida. Pero Brightwell no es el único. A lo largo de los años, muchos otros han buscado obsesivamente el oro perdido para reintroducirlo en el mercado global. en las montañas de Utah, el cazatesoros Steve Schaefer busca piezas perdidas de los tesoros españoles. Llevo en el negocio de la caza de tesoros desde que tenía unos 16 años. A lo largo del tiempo, el oro ha provocado multitud de muertes, odio y desgracias. es capaz de sacar lo mejor y lo peor que hay dentro de un hombre. Steve creció en Utah oyendo leyendas que ahora espera demostrar como auténticas. Los españoles llegaron a Utah buscando las siete ciudades de oro. Usaron a los indios como esclavos. Hasta que estos se organizaron para reunir a los españoles y matarlos a todos. Hubo una gran batalla cuando los españoles intentaron movilizar una reserva de oro de 80 lingotes de 4 kilos y medio cada uno. Los españoles que sobrevivieron escondieron el oro en una cueva con la esperanza de volver en el futuro. Eso es lo que estoy buscando. Los españoles conquistaron numerosas civilizaciones por toda América. Durante siglos saquearon el oro, lo fundieron y lo usaron para robustecer a la iglesia católica. Las pruebas del éxito son evidentes hoy día en iglesias de todo el mundo. Los españoles transportaron ingentes cantidades de oro entre los continentes. Inevitablemente parte del oro se perdió. Muchos buscan ahora las piezas de esos tesoros ocultos. Frente a las costas de Florida se han realizado recientes descubrimientos. A pesar de que los historiadores dudan de que los españoles estuvieran en Utah, Schaefer está dispuesto a demostrarles que se equivocan. Steve, fontanero industrial al que los indios yute enseñaron el arte de la lectura de señales, asegura que ya ha usado antes mapas y signos en árboles para encontrar pequeños tesoros. Ahora cree que se está acercando a su objetivo en la vida, los 80 lingotes de oro español conocidos como el tesoro del toro negro. Tengo que hacerle algunos ajustes. El aparato que usamos es un detector H3. Hay gente que dice mira otro Zahorí con su varita. Me parece bien que piensen lo que quieran. En el garaje hay una fuerza de atracción enorme. Fijaos, esto es un instrumento científico que se usa para detectar oro. El H3, elaborado por un amigo inventor de Steve, debe identificar la presencia de oro gracias a la lectura de su estructura atómica. Detecto algo en esa dirección. El aparato conduce a Seyfer al oro que su compañero ha escondido. Buena búsqueda. Esta es una moneda de oro española que apareció en Rock Creek en el este de Utah, muy cerca de donde se produjo una matanza. Estas pepitas de oro las encontré en Nuggen Springs. Pero aún queda por demostrar que el H3 funciona en el trabajo de campo. El equipo de Steve se compone de sus amigos Stuart y John y su hijo Cody. Después de tantos años, nuestro gran objetivo es encontrar ese tesoro oculto. Por supuesto, a lo largo del tiempo hemos hallado otros menores. Pero si encontramos el grande, todo el mundo dirá qué inteligente ha sido, ha sabido dónde estaba. Eso es lo que pretendemos. Gracias al libro de señales que les guía, puede que el oro perdido esté más al alcance de la mano. Poco después del robo de Prince Matt, Tony Brakewell estaba desesperado por encontrar el oro antes de que los ladrones lo fundieran y lo reintrodujeran en el mercado global. Su equipo detuvo a gente relacionada con el golpe, entre ellos al infiltrado que les ayudó a entrar en el almacén. Pero nadie reveló la situación del oro. La cantidad de oro era tan grande, tres toneladas y media, que si salía al mercado de forma inmediata iba a provocar un repunte en las transacciones del país sin ninguna duda. Sabemos que no salió todo de una vez. Las pesquisas nos llevaron a varias fuentes en Hutton Garden que podían haber estado involucradas. El barrio de Hutton Garden es el centro tradicional del oro en Londres. Pronto se convirtió en el epicentro de la investigación de Braithwell. Trabajaba contra reloj con la esperanza de encontrar una pista. No hay que olvidar que el peso total del oro equivalía a dos coches de tamaño medio. Para poder deshacerse de él tendrían que ocultarlo con algo. Braithwell sabía que el oro robado era puro y que provenía de Johnson Maffey, uno de los refinadores de oro más importantes y antiguos del mundo. en su refinería de Utah, Johnson Maffey produce diariamente una tonelada de oro por valor de 20 millones de euros. Con una pureza del 99,99% cada lingote contiene un número de serie de identificación. pero ni siquiera en Johnson Maffey saben la verdadera historia de su oro. Es muy difícil seguirle la pista al oro porque no hay huellas dactilares. Al final, todos los lingotes acaban fundidos. Si alguien me pusiera delante un anillo de oro y me preguntara de dónde proviene, me vería obligado a responderle que ni nosotros como empresa ni nadie tendría forma de saberlo. Las refinerías como Johnson Maffey reciben el oro impuro llamado lingotes doré de fuentes muy diferentes. Dichos lingotes llegan con mezclas de otros metales como la plata o el cobre. No son amarillos hasta que se refinan en lingotes puros. Hay dos fuentes principales en una refinería de oro. La primera es el oro extraído de minas a las que llamamos fuentes de oro primarias. El mercado de oro secundario es el de las sobras de quilates y la joyería. Imagina que heredas un anillo de tu abuela y lo vendes para sacar un dinero. Ese oro vuelve al mercado y nunca se sabrá de dónde provino o cuáles fueron sus fuentes. El oro es mejor conductor eléctrico que casi cualquier otro metal. Los circuitos de casi todos los teléfonos y los ordenadores contienen minúsculas cantidades de oro. Esto también se recicla. Incluso el oro de nuestros dientes vuelve al mercado global y puede acabar mezclado con innumerables piezas de otras fuentes. Bridewell pensó que los ladrones de Brink's Mud intentarían ocultar la fuente del oro alterando su pureza. Investigó numerosas tiendecitas de Hatton Garden en busca de alguien que tuviera entre manos el oro oculto. No tardó en realizar un descubrimiento sorprendente. La mayoría del oro había sido vendido al mismo refinador que había producido esos lingotes. De hecho creemos que casi la mitad del oro ha cambiado de forma varias veces y ha acabado otra vez en Johnson-Mathie. Todos los años las refinerías como Johnson-Mathie reciben más de un cuarto del total de su oro de fuentes de reciclaje. El resto tienen que encontrarlo en la tierra. La caza del oro puede llevar al que lo busque a los lugares más remotos y peligrosos del planeta. Un cuarto del oro del mundo proviene de extracciones mineras a pequeña escala y a menudo ilegales. Estos son los tributarios originales del oro que no se puede rastrear y que puede acabar en el dedo de cualquiera. Sabemos cómo lo producimos, sabemos cómo lo sacamos, lo vendemos el oro, pero no sabemos dónde se va y podemos tener muchas ideas, ¿no? que se vaya al extranjero, que se vaya a manos de gente rica, pero realmente no sabemos que el oro que nosotros realmente producimos, el oro que yo trabajo, pues no sé para dónde se va. Conocido como el gato, este minero ilegal de oro está abriéndose paso por la selva de una reserva natural. Es el primer paso en su búsqueda de oro. Debido a que esta actividad es ilegal, los trabajadores usan únicamente sobrenombres. Esta es una de las selvas con más diversidad biológica del mundo. Son bonitos, ¿no? Pero también es conocida por la pureza del oro que esconde. Buscar el oro, encontrar el oro en este sitio de la selva, claro que es difícil para aquella persona que no conoce, ¿no? No pueden explorar, caminar, andar monte con un machete en la mano, es un poco difícil. Pero tengo 20 años trabajando aquí, para mí ya no es nada difícil. Para saber dónde cavar exactamente, el gato busca concentraciones de copos de oro apenas visibles. cuando yo voy a buscar oro, ¿no? Insalio el oro, calculo la cantidad de chispas que hay. Si es una producción reportable, yo lo trabajo. El oro se encuentra prácticamente en todo el mundo, incluso en el agua marina, pero casi siempre se presenta en cantidades ínfimas. Bastante oro. Mira. Un viejo motor de camión le ayuda a remover la tierra rica en oro. Este elemento es uno de los más pesados, capaz de hundirse hasta el fondo de la poza. Un segundo motor aspira los sedimentos hasta una malla donde los copos de oro quedan atrapados mientras todo lo demás desaparece. El gato es una de las miles de personas que han llegado a esta región rica en oro y que usan las mismas técnicas de prospección que se han usado durante siglos. Sus ancestros ya usaban el oro hace cuatro mil años, hasta que el imperio inca cayó ante los españoles que venían en busca de su material más preciado. Hoy día, casi el 10% del suministro mundial proviene de Perú. Muchos lo arriesgan todo para poder tocar el oro. Uno, dos, y... Nosotros tenemos que trabajar todo el día y toda la noche porque este es el medio que más dinero nos da. el equipo de cinco hombres de El Gato trabaja 24 horas sin descanso con la esperanza de encontrar unos 30 gramos. Dice que todos los años muere un miembro de su equipo enterrado vivo en avalanchas de lodo. Diez amigos suyos murieron trabajando tan solo el año pasado. Sabemos que a veces ocurren accidentes. Perdí a mi hermano una vez. Hace dos años, el hermano de El Gato murió al caerle un árbol encima. El mismo tuvo heridas en la columna en ese mismo incidente. Ya era las 3 de la mañana, grité toda la noche, no dejaba de escuchar a nadie. Y ese rato nadie transita por ahí. Sabemos que es peligroso, pero toda persona tiene una meta. Yo tengo una ilusión contra mí, ¿no? Quizás es un sueño que todavía no lo realizo. Nunca voy a dejar de buscar el oro hasta conseguir lo que yo quiero. En un día bueno, El Gato procesa unas 25 toneladas de tierra para conseguir solo 30 gramos de oro. Aunque no parezca muy eficiente, el rendimiento es mayor que el de la mayoría de las minas industriales. Por la mañana, espera haber encontrado suficiente para venderlo en el cercano poblado de Delta 1, un lugar que sus habitantes conocen como el infierno terrenal. Bien, señores, acérquense. Se cree que el 15% de todo el oro que se extrae se pierde. Los cazatesoros como a Steve Schaefer están desesperados por volverlo a poner en circulación. Estamos buscando un botín de oro de 80 lingotes a razón de 4 kilos y medio cada uno. Se ayuda con una serie de mapas en su búsqueda. El mapa nos lleva a la zona de North Fork. Muchos mapas de los que usamos nos los dan los indios navajos y yute y provienen de buscadores que se dieron por vencidos. Otros mapas los he confeccionado yo, pero guardo la mayoría de la información aquí porque es más fácil. Schaefer asegura que no sabría del tesoro llamado el toro negro si no fuera por un mapa que perteneció a un ranchero de nombre Brinkerhoff. Esta es la historia abreviada del toro negro. Brinkerhoff rastreó la zona, dejó un mapa que señalaba dónde estaba el arroyo, la cueva y el toro negro. Y esto es lo que estamos buscando. Brinkerhoff aseguró haber encontrado los 80 lingotes justo donde vio un toro negro. Pero murió antes de poder volver a por el oro. Vaya, mira eso. Pero Steve sabe que no llegará al tesoro solo gracias al mapa. ¿No parece un triángulo? Pues sí. Un triángulo en un ángulo de 120 grados en dirección ascendente. 120 grados nos llevaría justo al punto donde nos dirigimos. Llevo usando símbolos para encontrar tesoros desde hace 40 años. Me entrenaron los mejores en el campo, es decir, mis amigos los indios yute. He recopilado unos 4.000 símbolos. Los uso continuamente. Estoy recibiendo una señal en el cañón justo ahí. Eso es, justo allí. Sí, seguiremos por allí. Pasan las horas y los símbolos se suceden. Los indios nos dijeron que las líneas verticales son marcas de rastros de los españoles. Algunos de estos símbolos son viejos conocidos de los cazatesoros, pero otros corresponden a interpretaciones de Steve. Eso me parece una W. Aquí hay una pendiente, aquí otra, aquí una colina, dos valles. Llevo recorriendo estos parajes toda la vida. Este árbol tiene 150 o 200 años. En algunos casos, Seifer cree que otros cazatesoros copiaron los símbolos antiguos de los árboles moribundos a los más jóvenes. Eso es el símbolo de un túnel. Hay mucha gente que cree que estamos locos, que esto es como perseguir el arco iris. Me da igual, que piensen lo que quieran, no nos importa. Solo esperamos encontrar los 80 lingotes. No tengo claro si esto es auténtico, porque estas dos líneas significan el doble de distancia. Pero, ¿el doble de distancia de qué? No hay números. Los símbolos falsos que otros cazatesoros ponen provocan retrasos. Steve espera ser el primero en hallar el botín. Una vez encontramos un escondite donde solo quedaba un gran agujero que alguien había excavado. Tras recorrer muchos kilómetros, Steve sigue sin saber si se está acercando. pero hay que hacer un alto por la noche. La gente se reía de nosotros y nos decía que no había habido españoles por la zona, pero ya les hemos demostrado varias veces que se equivocan. Encontramos una armadura, un cañón, varias espadas, pepitas, unas monedas y un lingote. Nada extraordinario, no he encontrado el gran botín. Eso me empuja a seguir porque sé que los grandes están ahí fuera. Si mañana encontráramos el oro, dejaría mi trabajo y montaría una granja enorme cerca de donde vive Stuart. Yo me aseguraría de que se puede fundir. Yo me quedaría un lingote, pero acabaría fundiéndolo y vendiéndoselo a un banco. Eso haría con él. El equipo de Tony Brightwell pasó un año trabajando obsesivamente en el golpe de Brings-Mad hasta que hicieron un gran descubrimiento. Sus contactos en Hatton Garden les dijeron que un hombre había intentado comprar un fundidor y gracias a esa pista consiguieron arrestar al cerebro de la operación. El principal cerebro del robo del oro era un hombre llamado Kenneth Noye. Creemos que a los cuatro meses del robo ya se habían deshecho con éxito de la mitad de los lingotes de Brings-Mad. Noye y sus hombres habían fundido el oro en su jardín. era oro en su forma más pura. Lo mezclaron con cobre y otros metales base y lo hicieron pasar por oro de segunda. De esa forma consiguieron introducirlo en el mercado. en el mercado. Bridewell y su equipo descubrieron que Noye vendía hasta 700.000 euros al día de oro oculto a un comprador de fuera de Londres. El volumen de oro era tal que resultaba imposible que proviniera de otra fuente. Una vez fundido el oro no se podía rastrear. Pero el dinero usado para comprarlo sí. Los números de serie del dinero recibido por Noye proporcionaron una pista que seguir a los investigadores y esto acabó en la detención de Noye. Bridewell siguió el rastro de los billetes y le llevaron a más de 50 acusados por todo el mundo. Es decir, todos los relacionados con los billetes. Sin embargo, encontrar el oro parece una tarea casi imposible. Aunque la policía siguió cientos de pistas, solo una resultó positiva. Encontraron 11 lingotes enterrados en casa de Noye. De los 6.800 lingotes desaparecidos es el único oro que se ha recuperado hasta el momento. Vaya, pasó hace 25 años y solo hemos recuperado esos lingotes. 11. Los investigadores creen que Kenneth Noye solo fundió la mitad del oro. Puede que el resto siga introduciéndose en el creciente mercado mundial del oro. En Dubái, punto de encuentro del comercio internacional del oro, 900.000 kilos de material entran y salen del país todos los años. Un quinto del comercio físico mundial del oro. Todos los días llegan cargamentos desde todo el mundo. Este avión transporta 150 millones de euros en lingotes puros. Abdullah al-Hashimi es el responsable de seguridad de los cargamentos de oro. Dubái lleva tiempo siendo un punto neurálgico para el oro por su situación geográfica. Podemos comerciar con Oriente y Occidente. Así que recibimos oro de Yohanesburgo, Zurich, Perth, Nueva York, Bombay y muchos otros sitios. Pocos llegan a ver este proceso. Por todo el mundo, el oro se envía rutinariamente en vuelos comerciales. Pero, por razones de seguridad, siempre es el último avión que aterriza y el primero que despega. todos los envíos se revisan para comprobar que no se han manipulado. Una vez abierto, el cliente debe aceptar el envío. Este oro, más de una tonelada valorada en 20 millones de euros, se va a transportar hasta un banco de la ciudad. El oro se suele distribuir entre los clientes en transacciones no oficiales. En realidad, podemos darles todo el oro que puedan transportar. La mayoría se lleva 15 o 20 kilos. Este hombre saldrá de aquí con 11 kilos de oro valorado en más de 200.000 euros. En Dubái apenas hay restricciones para las transacciones en metálico, impuestos o seguimiento financiero. Recibir y mover el oro es fácil en ambas direcciones. No hay restricciones. La falta de regulación ha impulsado a Dubái como uno de los grandes mercados mundiales del oro. Pero también ha convertido a la ciudad en un importante centro de blanqueo de dinero. No se entiende el oro sin Dubái. Los dos van unidos. Oficialmente, el oro que llega al país está controlado y rastreado. pero una parte importante es para el contrabando. Las drogas, los envíos ilegales de armas y la financiación del terrorismo están unidos al comercio del oro en la ciudad. Tony Brightwell cree que algo del oro de Brinks Matt puede haber acabado en Dubái. Dubái es conocida por ser una plaza fuerte del contrabando. Sabemos con seguridad que uno de los ladrones de Brinks Matt está domiciliado allí. De hecho, rastreamos envíos de dinero a cuentas en Dubái a finales de los 80 y principios de los 90. Así que ya entonces estaban establecidas las conexiones. Sin embargo, resulta imposible demostrar que el oro de Brinks Matt ha pasado por uno de los mercados mundiales con menos regulación. Brightwell debe buscar en casa si quiere averiguar algo más. Tras 24 horas de trabajo, el minero ilegal El Gato está listo para reunir el oro destinado al mercado global. Los mercados grandes afectan la economía de mi trabajo. El oro sube y yo agarro más dinero. Pero cuando el oro baja dificulta mi economía también. Tras remover toneladas de tierra, espera recoger 30 gramos de oro gracias a los minúsculos copos atrapados en la malla. La pesadera con encima encontrar la tierra y entonces por encima pintar el oro. Cuatro. como el oro es el sedimento más pesado, los pequeños granos caen al fondo. ahora deben extraer el oro puro de esta mena concentrada. como siempre meter las manos en el oro es algo peligroso. Tengo que utilizar acá unos 200 gramos de mercurio para que el oro se junte en el fondo. Durante más de una hora el mercurio se mezcla con el lodo los copos de oro se pegan al mercurio como si fueran un imán pero el mercurio es una neurotoxina y puede afectar al cerebro el sistema nervioso los riñones y el hígado además de envenenar los ecosistemas durante generaciones. Es peligroso es tóxico porque lo absorbemos pero eso es lo que hago estamos acostumbrados a eso ya hemos empezado un principio así y cuidado cuidado con el agua tras una hora mezclando el gato busca el mercurio rico en oro pásenme la tarde este seco que queda acá y ese loro ya ese y ese loro el pequeño hallazgo de el gato será solo uno de los millones de tributarios del mercado global pero antes de poder venderlo tiene que quemar el mercurio que se libera a la atmósfera en forma de gas que nos haya hecho mal alguna vez que ha visto una persona ahorita a mí me hace mal no siento nada de repente más adelante de forma casi inmediata a su oro le salen compradores aparece una acreedora los trabajadores quieren su parte en total se quedan el 25% el gato se dirige con lo que queda a la ciudad donde su hallazgo entrará al mercado global para así convertirse en material que no se puede rastrear en Utah Steve Schaefer está cerca de su objetivo ha hecho innumerables viajes en busca del tesoro y teme que este también acabe en decepción pero igual que los demás cazatesoros no piensa darse por vencido ¿ves esas crestas de ahí? justo al fondo es por donde corre el río bajo la montaña ahí está la cueva bien está ahí parece que el detector H3 ha localizado una gran cantidad de oro a 180 metros sí tenemos que ir por esa pendiente hacia los árboles lo vamos a conseguir fijaos ahí está el toro es tal como lo describía el viejo sí que marcó el árbol pero mirad mirad que tenemos aquí si esto es español podría ser un signo de agua Cody el 5 si está aquí debería ser el signo del oro y el 9 significaría la riqueza del tesoro de la mina los signos se corresponden con el mapa así que la cueva debe situarse al cruzar el río vamos allí hay una cueva ahí está ¿veis cómo se mueve? te lleva directo ¿lo ves? sí está señalando bien lo señala ahí y se interrumpe ¿lo ves? podemos meter dentro la máquina dependiendo del tamaño de la cueva deberíamos meter ahí el detector de metales para ver qué encuentra cuando bajes ahí encuentra algo ¿de acuerdo? envía a Jonah que acompañe a su hijo Cody es un momento muy emocionante porque mi hijo está cogiendo las riendas de la búsqueda que a mí me ha llevado 40 años necesito enseñarle todo lo que sé bien estoy abajo Cody y John buscan una segunda estancia en el mapa sale una cueva según los viejos documentos debería haber un túnel que lleve a otra cueva el oro debería estar colocado en pirámide ahí dentro déjame la luz hay un túnel en la parte trasera de la cueva fíjate y el detector emite una fuerte señal muy bien señal fuerte no significa que haya lingotes de oro podría ser una beta de oro no podemos no sé no podemos continuar han encontrado el sitio que buscaban hay unos 12 o 15 metros de caída tendremos que recoger la cuerda y tirarnos al agua un río ruge en la profunda oscuridad el equipo de Steve Schaefer desciende a la cámara final de la cueva donde creen que está escondido el tesoro del toro negro esperamos poder encontrar 80 lingotes de oro no podemos determinar si es el tesoro o es una beta si es una beta importante también sería un tesoro va muy rápido esperan ver una pirámide de oro no hay lingotes de oro pero John no ve nada ha sido una pista falsa parece que es un callejón sin salida vamos a darle las malas noticias al viejo no hay tesoro así terminan 40 años de pistas falsas no hoy no no me daré por vencido seguiré haciendo esto hasta el día que muera o hasta que no pueda venir a sitios así quizá haya venido alguien quizá no sea la cueva correcta la búsqueda continúa hasta que se agoten las posibilidades la búsqueda la búsqueda la búsqueda de Tony Brightwell también ha acabado tras un cuarto de siglo de investigación ahora sabe que el oro de Prince Matt podría estar en cualquier parte y con cualquier forma por lo visto el oro podría estar en su propio móvil o en las fundas de sus dientes se cree que una de cada diez personas en Reino Unido tiene una joya hecha con el oro que se robó en el almacén Brings Matt Kenneth Noye cumplió ocho años de condena por su participación en el robo seis años después de su liberación Brightwell ayudó en su detención de nuevo esta vez por matar a un hombre al agredirle Noye sigue en la cárcel y no se ha encontrado más oro en 2008 la policía buscó el oro en una consigna de Londres pero igual que las demás pistas esta resultó falsa Vamos empujar ¿Qué pasó con el oro? Ese es el misterio sabemos quién fue sabemos quién ayudó en su distribución algo de ese material ha vuelto a su dueño original pero ¿Qué pasó con el oro? no lo sabemos lo cierto es que no encontrar el oro supuso un gran fracaso pero una persona sí ha conseguido un poco de oro y de momento el gato sabe muy bien de dónde proviene por fin ha llegado al pueblo de Delta Uno la sociedad la sociedad en la que yo me desenvuelvo aquí en Delta Uno no creo que confiaría porque o me roba o lo coge o algo el oro es igual no lo puedes reconocer por el oro es el típico pueblo de la fiebre del oro muchos forasteros vienen aquí en busca de fortunas y por la noche beben para olvidar las decepciones el paisaje cercano que una vez fuera selva ha cambiado por completo debido a la minería tenemos que ir buscando el oro en cualquier sitio que encontramos nos odia tenemos que seguir trabajando hoy día la demanda global aumenta y el gato y muchos otros van a regiones aún más remotas aquí es donde el oro del gato entrará en el mercado global buenas tardes ¿qué precio tiene gramos de oro? ahorita está en 500 millones ya te voy a vender un ahorito ya 30 6500 por 30 igual a 2225 ya todo el esfuerzo del gato da como resultado poco más de 30 gramos le pagan menos de 600 euros por su contribución al suministro mundial ¿a dónde irá el oro ahora? es un misterio pero una cosa es segura una vez que el oro del gato entre en el mercado global se usará una y otra vez y permanecerá ilocalizable por muchos años que pasen que pasen no para que pasen que pasen o no hace o Moving on Christina ос 登 que pasen os